hola qué tal buenos días buenas tardes a todas y a todos mi nombre es elías gonzález y estoy en este momento pues iniciando este compartir en vivo desde el blog amanecer blog de filosofía mística espiritualidad movimientos sociales pensamiento pues justamente pues ahora sí que compartiendo también y uniéndome pues a la pena de muchas y muchos en aquí en méxico y en muchas partes del mundo que estamos pues justamente viviendo la pérdida de nuestro querido amigo ya mes mi maestro gustavo esteba que falleció el día de hoy y pues para mí justo pues ahorita es un momento de ir hacia adentro y voy a dar unos segunditos para que se sume más gente aquí al vídeo y pues les voy a contar ahorita pues qué qué pienso que más o menos vamos a realizar durante este momento un segundo vamos a prepararlo todo y bueno lo que tengo pensado hacer en este en vivo es pues básicamente leer en voz alta un texto pero pues un poquito de dónde viene el texto es decir un poco el contexto del texto que es justamente es un capítulo que yo le dedico a gustavo esteba en este libro que es un libro que acabo de publicar que se llama conviven convivencialidad y resistencia política desde abajo la herencia de iván ilich en méxico en este libro pues yo recupero a muchos algunos de los amigos y amigas de iván ilich que siguen lo que han estado pensando desde desde méxico y entre ellos pues está por supuesto gustavo esteba es un libro pues que que repito acaba de salir entonces pues en caso de que alguien esté interesado interesada en adquirirlo puede escribir directamente a la editorial voy a dejar aquí en los comentarios el cómo se llama el el correo para adquirir el libro escribir a y aquí lo vamos a poner aquí ustedes pueden escribir y conseguir el libro entonces lo que voy a hacer es leerlo me disculparán es un poco largo tampoco de 100 páginas pero si son unas 15 páginas dedicadas a gustavo esteba el texto lo repito fue escrito por mí pero revisado por el mismo gustavo entonces digamos tenía su visto bueno en ese sentido y entonces creo que si de cierta manera podemos decir que que es fidedigno a la hora de transmitir la justamente la experiencia o la vida del propio gustavo cualquier comentario o cualquier cosa que quieran poner pues aquí los vamos a ir compartiendo poco a poco empezando con manuel ruelas pues que también muchas gracias por sumarte compañero a este que es un pequeño homenaje no me gustaría poder hacer más pero es para mantener viva el día de hoy en la memoria y el corazón de gustavo esteba el capítulo es el capítulo sexto y se titula gustavo esteba y la insurrección en curso no se le puede acusar de exagerada a la revista ixtus cuando afirma al inicio de la conversación entre jean robert y gustavo esteba lo siguiente gustavo esteba quizás sea el mexicano que mejor ha comprendido y asimilado el pensamiento de iván ylich cierro cita por esta razón esteba aparece en estas reflexiones con una importancia cardinal pero también con algunas diferencias importantes una de ellas de su relación con cuernavaca la cual dista de ser como la de los otros personajes que he abordado esto puesto que su opción concreta aterrizó en oaxaca específicamente en un pequeño pueblo a pocos kilómetros de donde nació su abuela zapoteca en ese sentido con este va que encontramos un diálogo fecundo no sólo entre las ideas hilichianas y el zapatismo tal y como lo encontramos ya en jean robert y silvia marcos sino también entre la lucha particularmente oaxaqueña la cual habría que abordar en sí misma en su unicidad propia cabe subrayar además que esteba no participó en el sidoc en el centro intercultural de documentación de iván ylich sino que como detallaré más adelante se relacionó con iván ylich hasta 1983 fecha en que éste ya había cerrado el sidoc y se encontraba en otro momento intelectual sumado a estas peculiaridades se encuentra el hecho de mi amistad y colaboración con esteba las cuales me han brindado un contacto directo no sólo con sus ideas sino también con su vida de cierta forma aprovecho este capítulo para ofrecer un homenaje a un amigo y maestro y también aprovecho pues este vídeo en vivo para hacerlo desde aquí es que me propongo reflexionar sobre este luchador social desprofesionalizado como él mismo se nombra centrándome en los siguientes aspectos su vida y obra su hipótesis del fin de el fin de una era junto al horror que ésta conlleva y la insurrección en curso la cual considero como la exposición más detallada y elocuente de lo que aquí hemos nombrado la convivencialidad y la resistencia política desde abajo el primer apartado se titula vida y obra de un intelectual y luchador social desprofesionalizado gustavo esteban hace en la ciudad de méxico el 20 de agosto de 1936 su familia contaba tanto con sangre española como con raíces apotecas la educación que recibió de parte de la escuela marista y la universidad jesuita le prometía una brillante carrera pertenecía a esos mexicanos y a aquella época en donde incluso antes de graduarse dos o tres buenos empleos tenían ya un contrato esperándole otras inquietudes y senderos se le cruzaron por el camino en algunas ocasiones esteba me contó de sus inquietudes intelectuales juveniles leyendo todo lo que podía sobre la existencia de dios bajo recomendación de un sacerdote nunca encontró ninguna prueba convincente en la teología así que dejó de lado esa empresa y esa fe a lo lejos me atrevo a leer a leer esta anécdota como una muestra temprana de su compromiso por lo concreto lo palpable lo que puede comerse y saborearse su padre su padre falleció cuando todavía gustavo tenía alrededor de 15 16 años lo cual le obligó a trabajar para sostener económicamente a su familia incluso desde antes tenía una vena inquieta y una energía que lo mantenía siempre en movimiento interesándose por los procesos editoriales y manchándose de tinta las manos en aquellos tiempos anhelaba pasar más momentos en el mercado oaxaqueño donde su abuela tenía un puesto pero esa misma abuela no podía entrar por la puerta principal de su casa de la ciudad de méxico en una práctica común la de negar el pasado indígena para que niños y niñas lo olvidarán y aspirarán a los grandes beneficios de la ciudad y el mundo escuetamente moderno del méxico a mediados de la segunda guerra mundial e inicios de la posguerra esta era la nostalgia nostálgica contradicción que imperaba en la casa de los esteba un apellido de renombre durante el porfiriato que lo había perdido todo durante la revolución esteba ocupó distintos puestos de oficina en empresas como procter and gamble y posteriormente una agencia en una gerencia en ibm siendo en ambas el ejecutivo más joven más tarde le invitaron a retirarse de muchos de ambos empleos debido a que sus ideas no convenían a las políticas internas daba información a los trabajadores cuando los jefes querían hacer una movida en su contra de continuar por esa vía su futuro era el de estar en el punto epicentro del del puro epicentro del desarrollo brindando servicios a la comunidad tratando de mejorar sus condiciones de vida según la lógica de las empresas en las que trabajaba se dio cuenta de que parte de su trabajo era el de adoctrinar a los trabajadores según la mentalidad de las corporaciones ideología que incluía un sentimiento de agradecimiento por todos los beneficios que éstas brindaban fue aquel un momento importante para el cambio reflexivo y político de esteba en los años siguientes pasó al sector público aquel reino donde supuestamente se maquinaban los auténticos cambios sociales de la izquierda contra el mercado ahí se desenvolvió en el banco nacional de comercio exterior al tiempo que se unió a un grupo de marxistas de aspiraciones guerrilleras en donde militó hasta 1965 su punto de quiebre fue un acontecimiento que le marcó y que él mismo narra como una ruptura uno de los líderes del movimiento asesinó a otro por motivo de celos amorosos lo que llevó a una situación extrema en donde incluso tuvieron que esconder al asesino para cuidarse fue este acontecimiento el que develó esteba el tipo de sociedad que estaban construyendo una donde la violencia continuaba en primera plana aceptó un trabajo como parte del gobierno de luis echeverría donde se desempeñaba como parte de los encargados en el presupuesto público de nuevo quizás como nunca esteba se posicionaba en el centro de la narrativa del desarrollo aunque no era su pretensión ya este empleo lo asumió más como una necesidad que como una auténtica apuesta de transformación social impulsó una enorme cantidad de iniciativas desarrollistas entre 1970 y 1976 sumida en una intensa reflexión fruto de sus experiencias previas fue este el tiempo en que esteba escribió lo que él mismo considera como su único libro pensado como tal se llamó economía y enajenación una investigación exhaustiva que jamás publicó íntegramente aunque sí apareció una versión abreviada en la colección de política economía y administración de la universidad veracruzana aquellos años significaron el fin de las andanzas gubernamentales de esteba algunas semanas antes de que lópez portillo tomara posesión como presidente aceptó una reunión en que junto a quienes ya formaban buena parte de su gabinete con esteba y arturo warman para discutir de cuestiones agrarias al terminar la reunión lópez portillo dijo explícitamente contra su que su política sería adversa al campesinado máxima común de los gobiernos desarrollistas sean de izquierda o de derecha esteba a quien ya le había quedado claro que todos los esfuerzos por el desarrollo terminaban por generar todavía más malestar entre las personas renunció casi de inmediato y pocos días después fundó una organización civil para trabajar con campesinos como dato interesante en un encuentro de 1979 sobre testimonios zapatistas en la unam gustavo esteba dijo que dentro de poco tiempo quedarían pocos si no es que ningún zapatista se refería claramente a quienes habían sido amigos y compañeros de Emiliano Zapata tiempo después sería asesor del EZLN en Chiapas pero eso lo veremos más adelante en la etapa de la vida de esteba en la que nos encontramos este se convirtió en un defensor de los campesinos y dedicó casi todo su tiempo a esta labor continuaba escribiendo y estudiando incluso conoció a fondo la obra de marx no solamente armar del marxismo que tanto atropelló a los campesinos sino también al marx tardío redescubierto por teodor shanin sin embargo entre más estudiaba menos comprendía qué sucedía en la realidad campesina entre más estudiaba era como si aquellos conceptos en lugar de fungir de anteojos que le permitieran ver fueran láminas de vidrio sucias que distorsionaban la luz procedente del exterior es aquí donde llegamos al encuentro fundamental entre esteba e ilich uno que cambió por completo el pensamiento y las opciones de gustavo esteba era 1983 ilich había pasado ya su tiempo de mayor fama el sidoc ya no se encontraba en operaciones aquellos años dorados habían quedado atrás es por ello por lo que de cierta manera a pesar de pertenecer a la misma generación el encuentro significativo de esteba con ilich es con ilich y no con el sidoc en sí cómo se dio dicho encuentro y por qué tardó tanto en suceder en el apartado del primer capítulo dedicado a ilich en méxico de este libro ofrecí algunas razones elaboradas por el propio esteba de por qué ilich no era leído por los propios mexicanos y mexicanas se le consideraba un cura reaccionario alguien que no entendía la realidad que pisaba y que se oponía a las instituciones que los socialistas tanto luchaban por crear en 1983 rodolfo stabenhagen invitó a gustavo esteba a un seminario en el colegio de méxico titulado la construcción social de la energía inaugurado por wolf and sachs no encontraba no entraba particularmente los intereses de esteba pero ahí fue donde escuchó a ilich por primera vez su conferencia le cautivó esa misma noche pudo conversar con él inmediatamente se puso a devorar sus libros cito estaba fascinado descubría página tras página que articulaba de modo muy convincente mis experiencias con los campesinos y los indígenas y mejor aún lo que ellos estaban tratando de hacer si rosita estos eran los anteojos que le hacían falta que más que anteojos se trataba de quitarse todo todo armatoste para captar y sentir directamente la realidad al modo en que la gente la sentía mi interpretación es que este fue el inicio de la gran segunda etapa en la vida de gustavo esteba como me lo expresó en un encuentro personal el mismo considera que puede presentar su vida a partir de rupturas sin lugar a duda esta es una de las más significativas lo que continuó en los años siguientes fue una intensa colaboración con ilich y sus amigos como señalé desde 1984 comenzó a colaborar ampliamente con robert con jan robert en el gallo ilustrado y opciones otra colaboración importante de esteba fue la del diccionario del desarrollo publicado primero en inglés en 1992 y en español hasta 1996 en el ahora clásico libro nuestro autor escribió nada más y nada menos que la entrada de desarrollo en donde narra la invención del término subdesarrollo a partir del discurso de truman del 20 de enero de 1949 un día después tres cuartas partes de la población mundial amanecieron con la etiqueta de sus desarrollados en la frente lo cual significaba una puerta abierta para que los bienintencionados desarrollados fueran a salvarnos como esteba suele decir repitiendo una frase de paul goldman cito si alguien de fuera viene y quiere ayudarte corre por tu vida cierro cita lo que he mencionado hasta este momento basta para comprender por qué este va es considerado como uno de los pensadores más importantes del llamado post desarrollo su propia historia está cruzada por un anhelo familiar por alcanzarlo varias décadas dedicadas a impulsarlo y finalmente la segunda mitad de su vida consagrada a combatir sus esfuerzos y sus efectos como resultado de ello se muda a oaxaca a un pequeño pueblo desde donde reflexiona y colabora en distintos procesos sociales de la región del país y a nivel internacional comparto tres historias que me comunicó el propio esteba en una ocasión y le preguntó cuál sería una palabra que pudiera expresar lo contrario al desarrollo casi espontáneamente esteba respondió hospitalidad desde entonces esa palabra se volvió central en su quehacer lo cual puede percibirse de inmediato en su casa o en la universidad de la tierra el desarrollo busca imponer desde fuera una idea de buena vida de forma totalmente irrespetuosa por lo propio del lugar la hospitalidad en cambio es la clave para asumir la otra edad del otro su carácter de reductible y el pluralismo radical puede cambiarse el apellido del desarrollo por lindas palabras como sustentable o humano pero al final del día desarrollo siempre indicará que la meta es vivir como los desarrollados y que existen por lo tanto quiénes son de subdesarrollados la otra edad se ve totalmente violentada cosa que no sucede con la hospitalidad la cual no es una teoría sino una experiencia le llevó a tener un acercamiento al afamado pensador indo catalán raymond pánica a quien consideró otra de sus fuentes primordiales de pensamiento colaboró con robert robert bachón discípulo de pánica y fundador del instituto intercultural de montreal canadá basado sus experiencias con los pueblos indígenas con ilich pánica ribachón este va fundó en los años 90 el centro de estudios y diálogos interculturales mejor conocido como se vi en oaxaca profundamente inspirado en el sido tenía la convicción de que el gran tema del siglo 21 sería el encuentro con el otro percepción que se confirma en poco más de dos décadas de dicho sirio el sedi daría pie a lo que posteriormente se llamó la universidad de la tierra oaxaca esta iniciativa nace de la resistencia de las comunidades oaxaqueñas a la imposición estatal de la escuela habían logrado ya bastante autonomía en el ámbito educativo más todavía existían algunos saberes que no podían aprender en las comunidades pero tampoco era conveniente mudarse a la ciudad y auto imponerse el régimen curricular así fue como nació la universidad de la tierra o un y tierra como un proyecto en comunión con los pueblos para que las y los jóvenes pudieran aprender aquello que querían aprender sin necesidad de cursar cuatro o cinco años en las universidades se formó un proyecto cambiante pero siempre al servicio de los movimientos sociales oaxaqueños el papá el papel de la unitierra fue por ejemplo importante en la difusión de los hechos sucedidos en en 2006 en el levantamiento de la apu en la unitierra se aprende en libertad y junto con otras y otros no hay profesores ni estudiantes así como tampoco jefes ni asalariados quienes colaboran lo hacen en distintos proyectos que entretejen temas como la lucha de las mujeres el agua regeneración de las comunidades procesos de desescolarización transformación de conflictos defensa del territorio conversatorio círculos de estudio etcétera la experiencia se ha multiplicado en otros territorios del país así como en colombia eeuu e incluso en japón de cierta forma la unitierra es la desembocadura en donde podemos ver muchos de los intereses y preocupaciones presentes a lo largo de la vida de esteva la segunda historia también implica a él en otra ocasión personal entre ambos personajes y le confiesa esteva que considera que su gran labor la de esteva radica en superar de una vez por todas la mentalidad económica aplica la misma lógica que se ha expuesto hasta el momento alrededor de la subsistencia y lo común alrededor de las obras más representativas de esteva versan sobre esta cuestión entre ellas grassroots post modernism remaking the soil of cultures y the future of development a radical manifiesto cabe agregar que la inserción de esteva al mundo de la economía fue algo más que una simple zambullida además de su primer libro ya ante citado de economía enajenación esteva publicó los mitos de la inflación e inflación y democracia el caso de méxico este último escrito junto con david barkin por el que obtuvieron el premio nacional de economía política en 1978 fue presidente del quinto congreso mundial de sociología rural así como de la sociedad mexicana de planificación también fungió como director general de la central de comunicación o se consa temática a la cual dedicó su libro el estado y la comunicación por lo tanto cuando de pensar más allá de la economía y el estado se trata este va cuenta con los elementos necesarios para lograrlo en cuanto a la tercera y última historia cito un caso esta vez con carlos monsiváis a quien esteva le preguntó por qué cree que no logro tener éxito como escritor a lo que monsiváis respondió porque siempre escribes cosas muy avanzadas para la época esto sumado a que la mayoría de sus textos se conforman de mosaicos de artículos conferencias o entrevistas hace que la obra de esteva sea impresionante impresionantemente extensa pero también algo de difícil de seguir aún quedan algunos capítulos que comentar de esta amplia trayectoria fue en los años 90 con el levantamiento zapatista que este va experimentó otro importante quiebre podemos sin duda catalogarlo como un zapatista si por ello entendemos a alguien que se inspira en la experiencia de las de los compas y los ve como el ejemplo mejor logrado de lo que habría que hacerse fue asesor del movimiento y ha participado en varios de sus foros y encuentros quienes conocemos a esteva sabemos que el zapatismo es en buena medida una de sus más grandes inspiraciones y horizontes políticos desde hace varias décadas gustavo esteva radica en san pablo etla junto a su compañera nicole blanca juntos producen más del 70 por ciento de lo que consumen en colaboración con personas de la comunidad quienes trabajan las pocas hectáreas que conforman la casa de los esteva y pueden sustentarse con dicha labor este va concentró buena parte de su tiempo a la universidad de la tierra y sus múltiples proyectos aunque a partir del 2021 ha decidido reducir su actividad ahí a la participación en conversatorios y en la actividad editorial para dedicarse a procesar sus escritos también es columnista en el diario la jornada así como asesor de distintos centros y proyectos educativos y sociales me detengo en este momento antes de continuar la lectura diciendo que cuando escribí este texto esa era el presente de gustavo esteva el año pasado 2021 y ahora pues habría que sumarle su partida en este día de hoy que estamos pues despidiéndolo y sintiéndolo profundamente esto es más o menos aquí la mitad del texto y voy a continuar la lectura ahora más enfocado en sus ideas y repito pues están bienvenidas y bienvenidos los comentarios cualquier cosa que quieran comentar aquí en el chat quienes acaban de integrar estamos leyendo de este libro que recién acabo de publicar estoy leyendo el capítulo que le dediqué a gustavo esteva el libro se llama convivencialidad y resistencia política desde abajo la herencia de iván y leche méxico lo pueden conseguir escribiendo aquí en el este que acabo de poner para adquirir el libro escribirá unidad editorial 2017 arroba gmail.com seguimos con la lectura el fin de una era para fines prácticos en los siguientes dos apartados me limitaré a dibujar el argumento principal de gustavo esteva respecto a cada una de las cuestiones correspondientes para un abordaje más detallado de estos y otros puntos de su pensamiento vea si a mi artículo la insurrección en curso el pensamiento filosófico político de gustavo esteva un un comentario más bueno esto es un artículo que dediqué a su pensamiento el cual también está del libro acceso repito cómo se llama la insurrección en curso el pensamiento filosófico político de gustavo esteva lo pueden googlear y les va a aparecer para descargarlo gratuitamente continúa la lectura una de las grandes evidencias de nuestra época es la de evitar un constante estado de crisis difícil negar que muchos de los grandes pilares civilizatorios de occidente se tambalean y que nuestras grandes certezas se han convertido en la principal fuente de nuestras dudas en medio de la llamada sindemia se necesitaría bastante optimismo o una increíble ceguera para no admitir algún grado de la crisis lo que sí está en cuestión es el estatuto de la crisis y sobre todo las muchas salidas de la misma para gustavo esteva la crisis civilizatoria no representa una oportunidad para aprender de nuestros errores y simplemente corregir el camino en cambio para el intelectual desprofesionalizado de oaxaca la crisis ilumina el fin de una era y oscurece el comienzo de otra en mi opinión en esto radica la complejidad del pensamiento de esteva en el hecho de instalarse en el intersticio de antiguas nociones y el mundo por venir digámoslo de otro modo la modernidad no está en crisis está muerta y su cadáver conduce a una catástrofe abro cita que pone en riesgo la supervivencia de la vida humana cierro cita del propio gustavo lo que sigue a continuación es el obituario de los grandes titanes de la modernidad occidental llámese estado de hobs el coyito cartesiano o la democracia estadounidense en este punto encontramos la gran inspiración de ilich quien en todo momento buscaba desmentir las grandes certezas modernas y como éstas entorpecían nuestra aproximación al mundo pero este va no se queda ahí sino que propone una lectura bastante interesante por no decir polémica respecto al capitalismo y al patriarcado inicio por describir en unas pocas líneas generales su visión respecto a estos puntos comienzo por el patriarcado puesto que el propio esteba lo propone como lo fundamental abro cita lo más importante es considerar seriamente que estamos experimentando el colapso de 5000 años de patriarcado cierro cita de gustavo en este punto es en donde inicia la complicación a diferencia de otros diagnósticos el de esteba no promulga un clímax un clímax en la era patriarcal o capitalista no considera que estos se encuentren en una nueva fase sino justamente lo contrario en el caso del patriarcado estaríamos frente a su colapso esto no es sin embargo una buena noticia todo lo contrario conlleva el recrudecimiento de la violencia patriarcal en todas sus facetas y con todas sus estrategias para poder comprender mejor este punto es necesario tener en cuenta que qué está sucediendo que está entendiendo esteba por patriarcado en este punto nuestro autor sigue a claudia von von grejo para quien el patriarcado es antes que nada un proceso alquímico que opera bajo la antigua creencia que las cosas que los varones crean son mejores que aquellas que las mujeres cuidan en otras palabras el mundo artificial puramente humano no busca controlar el cosmos de la utopía patriarcal que opera violentando oprimiendo y aplastando los ritmos naturales de la vida y a las mujeres quienes tradicionalmente se les ha identificado con estos aspectos de tal manera que el patriarcado no sería un régimen sino un entramado utópico que se desenvuelve como proyecto el proyecto patriarcal dice la autora del cual fenómenos históricos como la cristiandad y el capitalismo son tan solo momentos de la misma pretensión imposible se habla de una presencia de pretensión imposible debido a que patriarcado pater argé en el principio el padre es un imposible ya que naturalmente argé significaba principio de la vida es decir la madre la vagina la vida no surge de la abstracción y de las meras invenciones humanas sino de la tierra y nuestra relación amorosa con ella pues bien el patriarcado en tanto utopía irrealizable está colapsando porque está encontrando sus límites si las distintas luchas de las mujeres alrededor del mundo han desvelado esta inviabilidad patriarcal pero el propio patriarcado se está quedando sin que comer el desastre ecológico las nuevas enfermedades hambre feminicidios y demás calamidades no son más que un efecto de un patriarcado dando patadas de ahogado buscando sobrevivir a toda costa pero se comió el pastel completo ya está a punto de destruir la fiesta no hay planeta que le soporte en ese sentido situados en medio de su colapso el patriarcado nos lleva al borde de la extinción con un extractivismo cada vez más salvaje para esteba el patriarcado se expresa prácticamente en la forma jerárquica o sea estableciendo una jerarquía en todas las formas de organización social desde la familia un asunto central para esteba es disolver toda forma de jerarquía como expresión de lucha antipatriarcal y considera que ese desmantelamiento está ocurriendo ya en la base social especialmente impulsado por luchas de mujeres sucede algo similar con el capitalismo con la diferencia de que éste encontraste con el patriarcado que aún encuentra formas de reproducirse no se encuentra colapsado sino que ya encontró su límite según esteba sosteniéndose en distintos análisis como los de ansel ya pe el sistema económico actual no puede ser catalogado ya como capitalismo se van forjando otras formas igual o peor de siniestras a las cuales podría entendérselas como extractivistas todo régimen muere cuando ya no puede reproducirse en sus propios términos el capitalismo se reproduce creando más capital cosa que ya no logra hacer lo que tenemos dice esteba son zombies empresas succionadas por vampiros transnacionales o bancos tan solo están explotando recursos sin reproducir capital se produce capital cuando la riqueza acumulada compra fuerza de trabajo lo que significa empleos y capacidad adquisitiva pero ya no hay empleos hoy vemos miles de personas saliendo a las calles exigiendo empleos porque en el mercado lo único peor a ser explotado por el capitalismo es no ser explotado por este si la gran mayoría de lo que se reproduce se reproduce según el modelo capitalista pero ya no podemos hablar de capitalismo si ya no hay empleos la capacidad de compra disminuye la producción aumenta pero el aumento de la de la productividad con la robótica y la informática suprime en vez de crear empleos con menos compras y más producción además de menos empleos y peores salarios ya no hay crecimiento económico sino meras entidades chupa sangre en este punto que este va recupera el término zapatista de los desechables una enorme mayoría estorba estorbamos al sistema en el mismo sentido que ya en robert hablaba de la solución final como golpe de gracia que quería darse a la subsistencia este va plantea el genocidio sistémico de millones de personas por el simple hecho de que representan un estorbo para lo que sea que está imperando en los arribas reitero el fin del capitalismo no significa que no siga produciendo fue de forma capitalista hoy en día ya no hay monarquías pero todavía perviven algunos reyes y reinas supuestamente se suprime el esclavismo pero desapareció la esclavitud antiguas formas continuarán por muchas décadas o siglos más pero un nuevo régimen se asoma sobre los cadáveres del antiguo el extractivismo salvaje ya no intenta implantarse que hoy intenta implantarse como podría convertirse en nuestro futuro así el final del del capitalismo no es una buena noticia sino un deslizamiento a la barbarie el estado representa una ficción lingüística dónde está el estado quién es por eso prefiere hablarse de gobierno sirve para reconocer rostros más concretos aún así decirse que el estado se encuentra también puede decirse que el estado se encuentra también colapsado para esteba el estado forma forma política del capitalismo tenía como función principal la administración de economías nacionales al ya no existir dichas economías el estado ha perdido su función principal hoy en día existen empresas transnacionales o bancos con tal influencia que superan mucho a los propios gobiernos locales estos han perdido total control incluso sobre el monopolio de la violencia uno de los puntos clásicos que tenía un estado es cierto que nuevos fenómenos políticos algunos de los cuales recuerdan a los regímenes fascistas han ido multiplicándose a lo largo del planeta en la pandemia del COVID-19 se desplegó un ensayo de control social sin parangón en la historia humana ninguna pandemia se había traducido en el aislamiento de los años cada vez más se nos convierte en números estadísticos manejados según predicciones de riesgo incluso hay quienes aplauden la posibilidad de que se les implante un microchip y en las sociedades actuales es imposible el anonimato con todo esto aún así no podemos afirmar que significa un fortalecimiento del sistema estatal sino justamente su debilitamiento los despliegues cada vez son más violentos autoritarios y opresores son muestra de que estamos frente a una fiera asustada no saben qué hacer y liberan toda su maquinaria de silenciamiento y control como último recurso por salvar lo que ya está perdido pero de nuevo no implica esto una buena noticia sino el inicio de peores niveles de control y vigilancia en detrimento de la libertad y la autonomía es debido a este contexto el cual he tratado de resumir lo más posible por lo que muchos de los análisis se han quedado fuera que gustavo este va afirma que nos encontramos en el fin de una era que vendrá no lo sabemos toda predicción del futuro dice el autor en diálogo con fucó proviene de conceptos y nociones del presente lo que sí podemos percibir es el fin de lo que había más no tenemos certezas de lo que vendrá podemos tal y como lo hizo y lic leer las tendencias profundas y percibir algunas sombras las siluetas que alcanzamos a vislumbrar no son heraldos de buenas noticias uno de los puntos más relevantes a destacar de estos planteamientos es que en medio del fin de una era las antiguas nociones para comprender la lucha y la resistencia ya no son útiles requerimos cambiarnos los anteojos para comprender mejor qué sucede siguiente apartado la insurrección en curso para gustavo este va este cambio de lentes significó su encuentro y relación con iván ylich mano se trata de ylich por ser ylich sino de que su voz reflejaba lo que sucedía en los pueblos en sí la puesta u horizonte de este va radica en aprender con los pueblos y su sabiduría comunitaria todavía latente aunque en contraste constante amenaza desde ahí es que elabora lo que llama la insurrección en curso lo primero a señalar es la ausencia de utopía la insurrección en curso no quiere formar un nuevo partido o vanguardia revolucionaria habla en cambio de la gente de a pie cambiando su vida cotidiana y junto con ella el mundo aunque los grandes relatos e instituciones modernas se encuentran en medio de su propio colapso muchos de sus rituales continúan vigentes y en operación para comprender la transformación social que acontece desde las bases es necesario sacudirse las telarañas de las expectativas de las soluciones de arriba por lo cual la insurrección en curso no pasa por el discurso reivindicativo de derechos no quiere exigir a los de arriba que no nos maten y que nos traten bien tampoco quiere quemar las instituciones ni para eliminarlas ni para construirlas de nuevo no quiere tomar el poder sino regenerar la propia potencia personal y colectiva para organizarse y cuidar la vida al hacerlo mantenemos a raya las instituciones a las cuales necesitamos poco o nada lo cual no significa que se deje de resistir a sus embates ya que éstas no se quedarán inquietas frente a nuestra búsqueda de autonomía se resiste pero se construye simultáneamente la alternativa la alternativa la alternativa comienza con con la y abro cita recuperación de los verbos para ese denominador común de las iniciativas que se están tomando desde la base social cierro cita de gustavo cuando hablamos de sustantivos como salud educación y transporte le brindamos nuestra potencia personal y colectiva a las instituciones que según se vio en los primeros capítulos cooptan la creatividad para vivir la propia vida así al hablar de salud cedemos nuestra capacidad al sistema de salud la educación se encarga entonces de educarnos y el transporte de movernos si hablamos en cambio de verbos como sanar aprender y movernos recuperamos entonces lo que nos corresponde sentir el cuerpo y conocerlo para sanarlo aprender lo que queremos aprender y movernos con nuestros propios pies al final es un llamado por recuperar los sentidos tan entumidos por las estructuras institucionales y sus monopolios radicales como donde cuando la insurrección en curso acontece en este preciso instante millones de personas a lo largo del planeta ya sea porque se vieron arrinconadas por la falta de esperanzas de un sistema de muerte o porque se han inspirado de otras y otros se organizan para volver a vivir sus vidas en sus cuerpos y comunidades la comida es un excelente ejemplo para trabajar este punto ya que ésta también nos brinda un buen criterio para aquellas iniciativas que realmente significan una transformación radical y cuáles en cambio se vuelven más de lo mismo este va distingue entre el alimento y la comida el primero es un producto industrial elaborado por profesionales que mantienen activos a otros profesionales para cumplir sus funciones comemos desentendidos y desentendidas de todo el proceso de nuestro alimento tanto de su calidad como de la lógica que lo creo la comida en cambio habla de un proceso comunitario que implica la comunidad completa es una fiesta y es el centro de la existencia pues desde la primera hora del alba que se inicia en méxico por ejemplo con el proceso del nixtamal hasta el último sorbo del té canela en la noche la cotidianidad de cada miembro de la comunidad se vio envuelta en las actividades de subsistencia millones de personas quieren recuperar la autonomía alimentaria algunas involucran en movimientos de huertos urbanos o de alianzas entre campesinos rurales y consumidores urbanos otros recuperan antiguas sabidurías ancestrales de sus pueblos para volver a la milpa y al cultivo de aquello que realmente les nutre buena parte de la insurrección en curso inicia en el comer pero no todo lo que brilla es oro este va distingue entre tomates reaccionarios y tomates revolucionarios los primeros son esos tomates que se siembran para mero consumo individual sin buscar establecer relaciones nuevas los tomates revolucionarios en cambio son aquellos que se intercambian que se intercambian con los con las y los vecinos los que tejen redes solidarias de apoyo y poco a poco van construyendo nuevas relaciones sociales este mismo ejercicio podemos hacerlo en cualquiera de los otros ámbitos de la vida en los que supuestamente pretendemos cultivar alternativas así no es lo mismo hablar de educación alternativa a construir la alternativa a la educación la primera cambia ciertas cosas que quizás mejoren a la educación pero ésta no dejará de ser lo que es el horizonte de la insurrección en curso es librarse del régimen de la escuela y de los currículums ocultos así como de la por a la impolarización social que ésta genera lo mismo puede decirse con la llamada salud alternativa la cual apela a otros remedios no alopáticos pero repitiendo el mismo patrón de desencarnación o pérdida del propio cuerpo en aras de un diagnóstico abstracto existente sólo en la receta médica por otro lado la alternativa a la salud quiere regenerar el sanar como una potencia propia de las personas y los colectivos según sus contextos y ritmos propios queda claro que el horizonte político del cual habla esteba es el de la autonomía pero de nuevo no cualquier autonomía no se trata de la mera autarquía de ciertos anarquismos incluso los capitalistas tampoco es la autonomía entendida como la mayoría de edad kantiana de lo que se trata es justamente de la convivencialidad recuperada por esteba también en ocasiones como comunalidad utilizando el término del intelectual zapoteco jaime martínez luna que por cierto brindó su nombre a la universidad de la tierra es por ello que esteba tiene en su mente al zapatismo cuando habla de insurrección en curso pero también en los barrios de catepec o te pito que se organizan para fortalecer sus tejidos comunitarios así como especialmente las comunidades oaxaqueñas en las cuales decidió habitar desde hace tantas décadas concluyo así el capítulo sobre este pensador que también asumió a hilich sus aportaciones son fundamentales a la hora de comprender el collage que abordo en el presente ensayo el horizonte convivial y la lucha desde abajo coban una perspectiva muy real en la vida y obra de gustavo esteba vamos pues avanzando en la comprensión de esta apuesta lo cual ayudará a la hora de continuar en los siguientes capítulos con autores de otras generaciones bien pues estas fueron las páginas que les dedique a gustavo esteba en este libro convivencialidad y resistencia política desde abajo cual si alguien le interesó quisiera saber más puede adquirirlo aquí escribiendo a este a este correo unidad editorial 2017 roba gmail puntocom pero dejando creo que en realidad no es lo importante lo importante es el propio gustavo sus apuestas sus enseñanzas su pensamiento su testimonio de vida y el día de hoy lo recordamos el día de hoy lo despedimos y también el día de hoy celebramos su vida porque las semillas están presentes y continúan floreciendo y produciendo alegría gozo gustavo decía mucho que la ternura el apapacho la amistad el cariño eran estas nuevas categorías políticas que daban la esperanza para construir el mundo nuevo muchas gracias a todos y a todas espero pues esta lectura que comparto desde el corazón con todas las fallas y con todas las carencias posibles también pues haya servido para mantener viva la llama de nuestro querido gustavo esteba y bueno pues a continuación pues seguiremos aquí en el blog amanecer compartiendo material en la universidad de la tierra y estoy seguro que 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 en los próximos días meses y años pues seguirá latiendo latiendo esa voz de gustavo que nos estará guiando y nos estará proponiendo y sobre todo incitando a hacer revoltosos a hacer tercos a hacer tercas a hacer insumisas a movernos muchas gracias un abrazo grande y bueno estamos en contacto gracias a todos los datos no definitely de acuerdo con todo este ciclo de gustavo que nos estará también se ha salvo de gustavo de gustavo para comprarhol Wewn todos los días y